Global Omnium ha puesto en marcha un pionero laboratorio que centraliza todos los servicios de la compañía valenciana. Por su capacidad tecnológica y dotaciones, GoLab se ha convertido en uno de los centros tecnológicos del agua más grandes de Europa. La consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Moyá, ha visitado estas instalaciones en el polígono táctica de Paterna, donde se centralizan todas las actuaciones de Global Omnium para localizar restos de COVID-19 en aguas residuales y de alcantarilla. Con estos indicadores, con estas alarmas que puedan salir, las autoridades sanitarias podemos tomar medidas para que se frene la curva de contagios y eso, lógicamente, con la ciencia, ciencia que no solamente quiere curarnos, sino ciencia que quiere prevenir y eso se hace con las investigaciones y en los laboratorios. Desde el mes de mayo, Global Omnium ha analizado más de 12.000 muestras en busca de restos de COVID en aguas residuales con resultados en menos de 24 horas. Y gracias a este centro tecnológico, se multiplicará por cuatro la capacidad de trabajo. Cuenta con más de 6.000 metros cuadrados de superficie y una capacidad de 500 personas. Aquí se integrará el Laboratorio de Calidad de Aguas Medio Ambiental y Medio Marino. De esta forma, GoLab se convertirá en un centro de referencia de implantación de la tecnología del agua.